A más de 48 horas de haber sido reportada como desaparecida, la actriz Naya Rivera, conocida por su participación en la serie Glee, ha sido dada por muerta después de haberse ahogado de manera accidental en el lago Piru cuando paseaba con su hijo de 4 años. Autoridades de Ventura Country afirmaron que el operativo que se realiza es de recuperación y asumen que la actriz pudo fallecer por hipotermia o al quedar enredada con vegetación acuática. En tanto, su hijo fue entregado a su padre luego de que fue encontrado dormido con el chaleco salvavidas a bordo del barco. Al ser rescatado, el menor dijo a la policía que su mamá había estado nadando y no había regresado al barco. Las labores de búsqueda se extendieron por agua y aire, pero al momento no se tiene rastros de Naya. El departamento del sheriff difundió el video de la cámara de seguridad del Muelle en donde se observa cómo Naya arribó al lugar con su pequeño hijo y tras varios minutos sale a bordo de un barco en el que se adentra a Lago, agencia informativa de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.